Hola, hola, que tal amigos, bienvenidos a Cardiac en este día tenemos un Mercedes Benz ML350 que viene por acá, que tiene un problema como de misfire de perdida de fuego en uno de los cilindros, y acá tenemos los códigos tenemos el código, la corriente primaria de la bobina encendido cilindro 3 es demasiado baja P0353, fallo encendido, obviamente provocado por este y fallo encendido del cilindro 3 desempeñamiento de los valores de los gases de escape de arranque del motor, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir vamos a ir al contador de errores, o al contador de fallas en leer downstream, vamos a contador de errores, que va a destacar que estoy usando Tindiak o Tincar vamos a seleccionar todos estos valores y vamos a a verificar a ver que vemos, vemos que en el cilindro 3 si, tenemos errores acá en el cilindro 3 ya lleva dos cuentas de dos errores ahí se siente la mínima inestable ya lleva nueve errores once errores y subiendo entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que chequear el cilindro 3 chequear la bobina podemos cambiar bobinas de posición a ver si la falla se pasa podemos cambiar la bujía de posición también a ver si la falla se pasa podemos hacer varias pruebas digamos antes de tener que tocar real de inyectores ni nada de eso ok entonces vamos primero a eso y seguimos como pueden ver ya vamos en 93 93 errores contados así que vamos allá amigos aquí ya hemos intercambiado la bobina 3 para el cilindro 2 cilindro 2 cilindro 3 y nos encontramos con lo siguiente vamos a ver aquí el escáner aquí podemos ver que tenemos dos códigos fallo encendido y ahora la falla se pasó ahora al cilindro 2 la corriente primaria de la bobina de encendido del cilindro 2 es demasiado baja y si vamos a contadores de errores vamos a seleccionar todos y vamos a ver que en el cilindro 2 es donde tenemos la falla anteriormente la teníamos en el cilindro 3 quiere decir que esta bobina está dañada hay que cambiarla hacemos eso y seguimos ya tenemos acá la bobina nueva cabe destacar que también vamos a cambiar bujías miren el estado de estas bujías básicamente aquí también la habían golpeado como para bajarla a nivel que normalmente ella está pero esta es la nueva y ahí ese es el gap que debe tener la luz o la distancia que debe tener del electrodo al área este superficial acá entonces si vamos a cambiar esto y probamos bueno ya hemos colocado las bujías la bobina vamos acá vamos a borrar estos códigos que tenemos acá vamos a borrar código si ahí está borrando y ahí vamos lo que vamos a hacer es que luego de que borre vamos a ir a a datos en vivo igual vamos a leer códigos de falla ya nuevamente no hay códigos vamos a leer datastream contador de errores vamos a seleccionar todos y vamos a arrancar el vehículo vamos a hacer esto acá vamos a arrancarlo bien ahí arrancamos vamos a ver aquí tenemos los contadores de errores como podemos ver no hay ningún error contado electrónicamente y el carro se siente muy parejo la verdad ningún código vamos a ir a leer códigos de avería no hay códigos de avería vamos nuevamente a leer datos en vivo contador de errores seleccionamos todos y como podemos ver no hay ningún tipo de código así que este caso queda por acá esto queda listo de entregar amigos y entonces